Entre palmadas, comales, masa y harinas, este pequeño negocio subsiste gracias al empeño de sus encargados para salir adelante. Se trata de un pequeño negocio de tortillas hechas a mano, totalmente naturales y que no depende de grandes cadenas para subsistir. Con casi 30 años de existencia, este pequeño local ha podido salir adelante por la confianza que sus clientes han depositado en él. Claro, y están aquí calientitos, vengo por ahí ya a comer luego, luego. Sin embargo, a decir de sus encargados, este año ha sido el más crítico para este negocio, ya que se enfrentaron a una disminución considerable de sus ventas. Ahorita para nosotros los pequeños negocios está muy difícil, muy difícil porque primero fue la pandemia de que la gente no salía, no tenían permitido salir por protección tanto de uno, para uno mismo como comerciante y para ellos. Aún así, siguen trabajando para seguir obteniendo ingresos en este 2020, que luce complicado para la mayoría de los pequeños comercios. De acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, se espera que para este año cierren entre 250 y 300 mil pequeños negocios. Esto representaría el 25% de los pequeños comercios en el país. A pesar del oscuro panorama, en este pequeño lugar no pierden la fe y la esperanza de que vendrán tiempos mejores, que permitan subsanar los estragos de esta pandemia. Esto a pesar de que cada día se nota más que el dinero está escaso. Está pegando muy feo, ¿eh? Porque pues ha habido mucha gente que se queda sin trabajo, no tienen dinero, entonces no les alcanza. Sin embargo, y pese a todo pronóstico, este pequeño local de tortillas ha encontrado la forma de seguir adelante y no sucumbir ante los embates de la emergencia sanitaria. Con imágenes de Ramsés Mercado, Irving Jaimes, Meganoticias.